¿Qué tal mis queridos coleccionistas y cinefilos? Yo soy Charlie y este video solamente es para agradecerles a todos ustedes por este año que está por acabar. Muchas gracias por todo su apoyo, por crecer un poco más esta comunidad. Ya saben que estos videos son especiales, cada uno los hago con gran cariño para ustedes. Y también para desearles una gran feliz Navidad, Hanukkah, como ustedes quieran festejarlo, en compañía de sus seres queridos. Que este año haya sido uno especial para ustedes, todas sus metas y todos sus proyectos se hayan cumplido. O por lo menos ya estén en un punto donde ustedes quieren que esté, que el próximo año vengan con mucho más deseos, bendiciones. No sé, todos sus proyectos que arranquen de una forma estupenda. Que a todos nos vaya bien con mucho amor, mucha salud, con muchas películas y mucho cine. Y pues yo rápidamente les doy un adelanto de lo que vendrá en este año, que vendrá para esta última semana del año. Que son varios videitos. Tengo ya el unboxing de... no, voy a hacer el unboxing de Game of Thrones temporada 7. También voy a darles un vistazo a unos Steelbooks que me llegaron para unos amigos que se los voy a entregar. Y también dos videos especiales que es mi top 10 de este 2017. ¿De qué películas me parecieron las mejores para mí? Fue un año un poco flojo en el cine, la verdad. Me faltaron muchas por ver. Pero definitivamente hubo algunas que me gustaron más. Y voy a hablar también de uno de mis directores favoritos, controversial y polémico. Pero definitivamente con un estilo visual único y es Zack Snyder. Así que bueno, vienen varios videos para finalizar el año y el próximo arrancaremos con muchos más. Yo soy Charlie y les deseo unas excelentes fiestas, una gran noche buena y feliz navidad.